¡Hey que tal amigos! Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy el nuevo Kia Sportage 2023, lanzamiento para el mercado colombiano. Vamos con este video. Primero que todo hablemos de aspectos generales. El Kia Sportage hace parte de la familia de los SUV compactos. Compite contra Mazda CX-5, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Citroën C5 Aircross. También compite contra Subaru Forester y además contra un Ford Escape. Y muchos otros dentro de esta atestada categoría. Sin embargo, la característica de diseño es un punto fuerte, resaltado en esta última generación. A continuación y para no ponerlos a esperar, hablemos de versiones y precios. Cuatro diferentes versiones. Fiberank, Zenith, GT-Line y GT-Line All-Wheel Drive. Esta de aquí es la única versión con esta arquitectura. La versión de entrada está en $138.900.000 pesos. La Zenith, $149.890.000. La GT-Line, $184.490.000. Y la versión GT-Line All-Wheel Drive, $189.900.000 pesos. No se escandalicen por los precios tan altos, la subida del dólar para el mercado local y la falta de microcomponentes han hecho que estos vehículos valgan tres ojos de la cara. Para que ustedes se den una idea práctica en otros mercados, el Kia Sportage en el mercado colombiano arranca desde los $33.000. Culminando en los $45.214.000. Con lo que te comprabas años atrás un vehículo mid-size de tres filas de asientos mucho más adecuado para toda tu familia. Por ejemplo, un Honda Pilot, un Ford Explorer y un Mazda CX-9. Sí, es un precio bastante elevado para un SUV compacto, pero en la actualidad no vas a encontrar vehículos económicos dentro de ningún mercado. Ahora que hablamos de versiones y precios, miremos la configuración de su motor. Lastimosamente, al igual que el Hyundai Tucson NX4 para la configuración local, se está montando el Smart String 2 litros de 4 cilindros, sin turbo, 154 caballos y 192 Nm de torque. Puede contar con sistema de tracción hacia las llantas de adelante, en todas las versiones menos en la GT All Wheel Drive. Versión tope de gama. Cuenta además con una transmisión secuencial de 6 velocidades. Una configuración realmente sencilla para este producto. Te cuento que un Toyota RAV4, un Mazda CX-5 o un Ford Escape, tienen mejor configuración en motor que esta versión del Kia Sportage 2023 para el mercado colombiano. Y esto es para que lo tengas en cuenta. En otras configuraciones y en un mercado mucho más exigente, el Kia Sportage es capaz de montar bloques 1.6 turbo, Smart String, superando con creces los 189 caballos. Además, esta misma configuración se ofrece bajo una configuración híbrida no enchufable, teniendo alrededor de los 225 caballos y acoplando una transmisión automática de 8 velocidades. Lamentablemente para el mercado colombiano, llegó el motor 2 litros Smart String de 154 pocos caballos. Hablemos ahora de la estructura en seguridad. Este vehículo de aquí cuenta con asistencias DriveWise, incluye cámaras visión 360 grados y monitores de punto ciego. Cuenta con alerta de tráfico cruzado, frenado de emergencia automático, control crucero adaptativo y alerta de atención al conductor. Todas estas son ayudas proactivas de seguridad o asistencias al conductor, un punto realmente fuerte para el producto, calificándolo con 5 estrellas Euro NCAP. Así que en aspecto seguridad, se trata de una unidad bastante completa. Si hablamos de infoentretenimiento y conectividad, una pantalla de 12.3 pulgadas doble, para clúster de instrumento y centro multimedia. Sistema de aire acondicionado automático de doble zona. La cojinería tipo cubo, con paletas a los costados para centrarte en una muy buena posición de conducción. Tenemos un techo panorámico de cristal que le da una habitabilidad realmente especial a este producto. Dependiendo la versión que elijas, contamos con tela o cuero en los asientos. Contamos con 4 puertos USB, más cargador inalámbrico. El volante y los asientos delanteros están firmados con sistema de calefacción. El nuevo Kia Sportage ha dado un salto cuántico en cuanto al tema de diseño. Que se parece mucho al EV6, vehículo 100% eléctrico de la marca. Sin embargo, la configuración de su motor para el mercado colombiano de 154 caballos es realmente pobre. Donde sus competidores más directos, por menor precio, presentan configuraciones más responsables para nuestra topografía. Espero que la gente de Kia o muchos de ustedes no se vayan a sentir mal por lo que acabo de decir. Sencillamente esto es la verdad del asunto y esta es la configuración que han traído para el mercado colombiano. Aunque no falta el que diga que alguna otra marca me está pagando por decir la verdad. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. Este de aquí fue el Kia Sportage 2023 lanzamiento oficial para el mercado colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!